¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta ocasión es la última depuración de todo lo que voy a hacer ya, sea de ropa, zapatos y maquillaje. La verdad es que lo dividí como que en tres. La primera así como que me costó bien harto trabajo, así que no lo quiero depurar. La segunda fue así como de que... y esta última es así como que ya me puse a buscar muy al fondo y dije, ahora sí ya tengo que sacar lo que no ocupo. Principalmente hice estas depuraciones porque dije, tengo demasiado, ya sea en mi concepto labiales. La verdad es que con bases y paletas me quedé ahí como que al par, no saqué mucho. Si no has visto las otras dos depuraciones, te dejo el link aquí arribita para que vayas y lo cheques. Pero les comentaba que estas depuraciones así fueron como que la primera así me costó trabajo, la segunda fue así de... Bueno, y la tercera pues ya es la última y la definitiva es cuando ya decidí sacar y ahora sí sentarme y decir, este me queda, este no me queda y ahora sí, definitivamente fue así. Pero si tú quieres ver esta depuración, quédate a ver este video. Como se los comenté, no va a ser gran cosa, solamente va a ser lo que está aquí, eso, o sea, creo que ahora es más ropa que nada. Y en esta micro bolsita pues está como que las cosas que ahora sí voy a sacar, no tanto porque no me gusten, vuelvo a repetirlo. Es algo que la verdad, una, que no uso, dos, que creo que tengo sus colores repetidos, ya sean paletas o labiales. Y tres, la verdad es que van a llegar cosas nuevas y cosas que tal vez ya no quiera así como que en el canal, que estén aquí como que ocupando espacio y que no estoy utilizando, como por ejemplo esta paleta de Lora Pro. La verdad es que me decidí y yo dije en la torre, esta es una edición especial de La Bella y la Bestia. No la voy a volver a encontrar, por así decirlo, pero quiero que observen esto. O sea, la paleta está súper enterita, la verdad es que esta sí se la voy a regalar a mi cuñada, que ella la aproveche. Si ella, pues, le gusta esto, igual a mí me gusta La Bella y la Bestia, pero no la voy a tener ahí en mi colección. Yo soy, la verdad, muy enemiga de tener como que cosas aquí, ya sea por colección, ya sea porque fueron paletas, de que fue mi primera paleta, cosas así. Soy enemiga de eso y la verdad, prefiero que esta paleta se vaya a buenas manos, igual como esta de Kylie. Yo amo todos los productos de Kylie y me encanta, pero esta paleta, la verdad que no la ocupé. Vean eso, todo está completamente nuevo. Esta, dije, tal vez por este color como rojo me lo pueda quedar, pero este color rojo lo puedo encontrar en otras paletas. También estos dos claras son rubores y no me quedan. Y yo dije, le pueden servir a ella y esta paleta está completamente nueva. No la toqué, solo la zoache de uno de los rubores, porque dije, este rubor como que me caería como bronzer, pero no. Esta otra igual que voy a sacar, que es la Naked 1, esta fue mi primer paleta, pero la verdad es que quiero que vean eso. Ni siquiera la he ocupado. Cuando quiero buscar unos colores así, como más básicos, neutrales, esta paleta no es para mí, no va conmigo. Entonces, de tenerla ahí, no me parece. Solamente me voy a quedar con las de Urban Decay. Me voy a quedar con la Naked 3, la Smokey y de este lado la Naked Heat, que acaba de llegar a mi colección. De esas solamente y me voy a deshacer de esta. Bueno, siguiendo con esto, les había comentado en mi colección de rubores, bronzers e iluminadores. Si no lo has visto, te dejo el link aquí arribita. Este Wonderstake de NYX no lo ocupo. La verdad es que de un lado, este lado me queda muy claro. Y yo no soy así como que mucho de contornear. Entonces, si este está nuevo, huele rico, huele bien todavía. Este no me queda el color. Entonces, se lo voy a dar a ella. Siguiendo con los labiales, voy a sacar este labial de NYX, de la marca NYX. Este, la verdad, híjole, véanlo. Está nuevo, completamente nuevo. Es un color, voy a hacer aquí el swatch, es un color rosa Barbie. La verdad es que a mí no me queda, estos toneliers a mí no me gustan. No me quedan más bien hechos ni labiales. Me gustan, pero no me quedan entonces un rosa Barbie como este, como este no. Igual, este otro es de la marca Lancome. Este sí le di un poquito más de bajón. Pero es exactamente la misma función. Es igual un rosa color Barbie. No me queda. Se va de mi colección. Otro de los glosses, este de Fenty Beauty. Este igual, para mí es muy nude. No sé por qué me esfuerzo en comprar este tipo de colores. La verdad es que no me quedan, me quedan los labios como corrector. Se va de mi colección. Igual, este de Fenty es nuevo, no luce más que una vez, me parece. Se va a ir este, este, híjole, lo amo y lo aprecio. Pero igual no tiene mucho en mi colección de maquillaje. Vean, está completamente nuevo. Lo utilicé solo una vez. Y se va por el simple hecho de ser un color muy claro. Me queda como, la verdad, este, como corrector en los labios. Me gusta, me encanta este tipo de labiales. El Velvet Matte de NYX. No lo quisiera dejar ir, pero si no lo dejo ir, no me lo voy a poner. Entonces, este se va. Se va también este, el de Kylie, el Naked. De por sí ya saqué como que todos los labiales tenía esta cajita. Y me decidí a hacerle swatches a todos, a los cuatro más bien dicho. Esta cajita quedó completamente vacía. Y este fue el único que se va. Por la misma razón que me queda demasiado claro. Y no es mi tono. Entonces, sí, este también se va de la colección. Por ser demasiado claro. Y de este otro lado tengo igual este otro. Ah, este también es de la misma gama. Este igual se va por ser demasiado claro. De la marca de Kylie. No es cierto. Este es por ser rosita. Por ser un rosita así. Creo que me queda, no sé si como corrector. O me queda muy rosa para mi tono de piel. No me quedan estos colores. Pero se va. Otro de los colores que también se van. Se van estos dos de Coco Collection. Y se va este en la gama normal de Kylie. Simple y sencillamente porque este es un nude. Que siento que ya tengo muchos nudes en mi colección. Es este. Y por ser como un glossy. Entonces esos como que no me gustan más los que se caen en mate. Este por ser, este me encantaba. Me lo puse solo al revés. Pero este por ser naranjita. Siento que los naranjas en mi tono de piel tampoco van. Este por tener mucho brillo. Y ser un dorado que igual por mi tono de piel no me queda. Este de aquí. Este está preciosísimo la verdad. Pero no. No está en mis alcances para mi tono de piel. Entonces se van estos. Se va de este otro lado también. Este otro que es igual demasiado dorado. Quiero que vean esto. Para mi tono de piel. Igual es de Kylie. Lo voy a poner aquí. Por ser un dorado. Muy dorado. Como que cuando salieron estas colecciones. Yo me lo que dije. Quiero todos. Entonces si. Hice una impresión muy mala. En esto de los glosses. Igual este es un gloss con brillitos. Tiene como que el fondi. Este es como para que. Es como topper. Y tengo ya otros. Entonces no me quiero quedar como con los otros nuevos. Este es el topper. Y dije. No me quiero quedar con los nuevos. Quiero depilar esto. Y. Si. Si saqué el de Mary Kay. Les había dicho que si. La verdad se me alocaba. Los iba a sacar. Y saqué justamente. El que es como color naranja. Este. Dije lo usé. Lo volví a usar. Pero la verdad es que no lo. No le seguí dando. Como que el uso es este. Y. No. Este. No. Definitivamente será en mi colección. De todo esto. Es de lo de maquillaje. Estos son todos. Los labiales que se van. Y todas las paletas que se van. En esta colección de maquillaje. Siento que estas depuraciones. Si fueron medio extremas. La verdad es que esta vez. Si saqué un montón de labiales. Que yo así dije. Ya. Me voy a sentar. Me voy a poner. La verdad es que ya han visto en la mañana. Trae los labios. Súper hinchados. De que me estoy probando cada labial que tengo. Para ver si me quedaba. Vi unos que dije. Este ya lo tengo. Este ya lo conozco. Este ya sé. Entonces estos no me los voy a probar. Y estos si me los estoy probando. Porque tenía algunas dudillas. Otras también que dije. Los voy a sacar. Hice algunos cambios. Y la verdad es que si. Algunos se fueron. Algunos se quedaron. Y de ropa voy a sacar. Esta blusita. Que yo la verdad. Siempre utilizo. De este tipo de blusitas. Abajo de cualquiera de mis cosas. Ya sea de chamarra. Blusita blanca. Cosas así. Abajo siempre uso una blusita. Sin mangas. Y esta se va a ir. De mi ropa. Otro que voy a sacar. Va a ser este Calvin Klein. Que la verdad es que. Está nuevo. Enterito. Bello. Pero. La verdad es que. Está lindo. Me lo puse. Me lo compré. Y solamente me lo puse una vez. Y después dije. Ok. No. 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 Es este setercito. Que ustedes quiero que lo chequen. Está súper bello. La verdad es que trae esto lindo. Es de manga larga. Como para este friecito. Es como un vestidito. Podría ser. Podrías utilizarlo como vestido. Yo lo utilizaba abajo con unos mayones. Y la verdad es que estaba súper bello. Este me gustaba un montón. Es calientito. Igual. Y por qué. ¿Por qué? Otro también que voy a sacar. Va a ser esta blusita. Que. Híjole. Me la compré hace poco. Después. Es como de esas cosas. Que la ves. Te enamoras. Y cuando te la pones. Como que te desenamora. Y yo ya no voy a comprar ropa. Porque siempre me va a pasar. Bueno. La mayoría de veces me pasa eso. Y va a ser esta blusita. Rosita. La verdad es que cuando me la compré. Me enamoró. Y me dije. Me la voy a poner. Me la voy a comprar. Pero. Falsas esperanzas. No me la voy a poner. Porque. Me veo. Debería si estoy gordis. Me veo más gordis con eso. Otra. Que voy a sacar. Va a ser esta blusita. Que es de mezclilla. Esta es una. American Eagle. Entonces. Esta si se va a ir. De mi colección. Se me hacía muy padre. De si este tipo de blusas. No las tengo en mi colección. No tengo como que de estas. Pero. Es mediana. Yo estoy gordis. Soy grande. Entonces. No me cierra. Y la verdad. No quiero darle en la torre. Eso también se va a ir. Me imaginaba ponérmela así. Como. Chamarrita así de. Pues bueno. Así abierta. Y con una blusita. Como estas de tirantes. Y cosas así. Y encima esta cosita. Con unos pantalones. De mezclilla bien padres. A lo mejor unas sandalias. O unas botitas. Pero dije. No. No le va a dar mal uso. La verdad. Es que a mi me gustan. Como que. Este tipo de. Camisitas de mezclilla cerradas. Y yo dije. No. Otra que voy a sacar. Es esta. Este es. Creo que. Forever 21. Forever 21. Es una blusita. Tiene como que. Hala de murciélago. Queda. O sea. Es como un crop. Se ve súper padre. La verdad. Es que si me la llegué a poner. Varias veces. Pero igual. Siento que ya no. Que ya es como que. Su. Por ahí. Esta también la voy a sacar. Este. Es un pescador. Me lo puse. Infinidad de veces. Cuando me fui a la playa. Este. Me acompañó. La verdad. Es que es súper bello. Pero. No sé. Como que. Necesito. Limpiar. Y hacer depuración. Muy grande. Aquí en el cuarto. Porque. Híjole. Si me. Tengo que llevarme. Voy a cambiar todo mi maquillaje. A otro cuarto. Donde les está diciendo. Que están como que. Reparando aquí la casa. Están haciendo eso. Y entonces. Están haciendo un cuarto. Como para las visitas. Y voy a pasar todo mi maquillaje. A ese cuarto. Entonces. Ya les haré un room tour. Para cuando ya esté de cuartito. Puedan ver. Como está acomodado. Como lo acomodé. Y. Todo más o menos. Así. Porque ya les hice la colección de maquillaje. Y si no las viste. Te dejo el link aquí arribita. Pero bueno. Espero que te haya gustado. Este tipo de videos. Recuerda que este es el último. De las depuraciones. Eso espero. Porque ya no pretendo sacar un poquito más. Pero si te gustan. Este tipo de videos. No se te olvide. Regalarme like. Suscribirte. Si es que no estás suscrito. Recuerda que estoy subiendo videos. Lo que son jueves y domingo. A las cordiales de la tarde. Yo me despido. Los dejo ahora sí. Bye.